No te va a bailar, baila en este ritmo que te va a gustar Levanta la mano, mueve la cabeza, Natucha querés Te quita la pereza y un paso pa'lante y otro pa'l atrás En este ritmo que te va a gustar Oye, este, oh, oh, oh ¿Está todo bien? Vamos a una pequeña pausa y venimos con más Porque el comparte es bacano, está bien, no pasó nada Ya venimos